Soy muy perfeccionista, mi querida Caro. Así como de pronto me dicen, oye, ¿cómo le haces para estar arreglada desde temprano esto y lo otro? Y verte siempre bien. Otra, mira, mira, mi papá siempre me admiró por mi temple, siempre decía, mi hija, la más chica, con ese carácter, con esa actitud, todo lo que has logrado. Siempre fui el orgullo de mi papá. Sí, o sea, ahorita está grabando novela, mi querido Sergio, regresó a Televisa, que me da mucho gusto porque, pues, bueno, lo amo y su satisfacción y sus proyectos de vida, pues, para mí son triunfos también. Y de pronto me dice el productor, oye, Dupita, ¿quieres entrar aquí a grabar y que no sé qué? Y tú le dije, no, pues, como quieras, ya saben que soy muy tímida. Dispuesta, como siempre. Bueno, yo te voy a ser sincera. Y a mi querido Sergio también y a todo mundo. O sea, cuando me dicen, oye, claro que no me gustaría verlo en escenas ni de cama, ni de besos, no, para nada. Y yo sé que a él tampoco me gustaría verme a mí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde me encuentro súper, súper acompañada de mi queridísima amiga Lupita Reón. Hola, ya estamos otra vez aquí, mira, qué gusto. A todo lo que da, con todo gusto, sobre todo, y encantar, si eres aquí en mi casa, su casa, en mi querido mexicano. Preciosa mi gente. No, hombre, que yo lo que estoy viendo es que tu casa dice todo de ti, ¿no? Eres tú. ¿Sabes qué, claro? Yo siempre les comento a la gente, en mis historias y todo, que es muy importante la actitud desde que te arreglas y todo eso, pero tiene que haber una comunión en tu forma de ser, en tu forma de vestirte, de arreglarte. Pero también, obviamente, que si quieres conocer a una persona realmente, a ver, caballeros, aquellos que andan buscando una mujer guapa, hermosa, preciosa, si realmente quieren conocerla, tienen que ir a su casa para ver su espacio, cómo están y todo. Y pues, bueno, mi casa, su casa, es una propiedad que me encanta, que todo lo he diseñado con mucho cariño, con mucho amor, y que siempre trato de que esté en total armonía. Eso es muy importante, claro, porque eso habla mucho de la personalidad de uno. A mí, por ejemplo, me encanta desde temprano estar arreglada y todo, pero no sería congruente que, por ejemplo, mi carro estuviera desordenado, o mi recámara, o mi casa y todo. Entonces, yo creo que hay que tener esa comunión y esa alineación en todos los aspectos. Y soy testigo, la verdad, estoy sorprendida de que todo, cada detalle, incluso para estar en este espacio, cuidando todos los detalles, digo, wow, qué capacidad, y me encanta, me encanta este espacio, me encantan los cambios que haces. Y pues, precisamente de eso estábamos hablando, ¿no? O sea, de estos tiempos que estamos viviendo y que uno tiene la oportunidad de estar más tiempo en casa, qué importante que sea un espacio que nos agrave. Claro, yo creo que es tu propiedad, tu casa, tu santuario, así como yo siempre lo he comentado, es el lugar donde tienes que llegar, que tienes que cargar pila, donde tienes que proyectarte, qué vas a hacer al siguiente día, disfrutar a la gente que tienes ahí, con quien vivas, si eres soltero, no soltero, si estás casado o algo. Yo creo que es muy importante, mi querida Caro, yo creo que es la clave. Y el punto es como si fuera tu espacio, tu oficina, donde vas a proyectar todo, donde vas a planear y todo eso. Entonces yo creo que es muy importante que todo sea muy importante. A ver, Lupita, tú vas y vienes. Normalmente te estás moviendo del lugar, pero cuando vienes a Mexicali y estás en tu casa, ¿cuál es el espacio que dices, me encanta llegar a mi casa y este es mi rinconcito, disfruto mucho esto? Me van a odiar. Soy muy perfeccionista, mi querida Caro, así como de pronto me dicen, oye, ¿cómo le haces para estar arreglada desde temprano esto y lo otro y verte siempre bien? Pues bueno, soy muy exigente, soy muy exigente conmigo misma y sobre todo con mi espacio, mi casa. No nomás tengo esta casa, tengo varios rincones donde siempre estoy. Normalmente estoy en mi querido Mexicali, estoy en playas de Tijuana, estoy en Ensenada, estoy en San Miguel de Allende, que es donde tengo mis propiedades y mis rincones, mis espacios, que se los brindo de todo corazón a todos. Y siempre, siempre, en verdad, soy muy, muy detallista, soy muy exigente y me gusta que todo esté al detalle, que abran un cajón. No nomás que entren y que el entorno sea verdaderamente agradable. Todo tiene que estar perfecto. Pero aparte, que abran un cajón y que todo esté, no. Yo estoy como en la película esta de Julia Robert, ¿te acuerdas? De Durmiendo con el Enemigo. No, y no van a saber, ¿eh? No van a saber de qué manera abrió esta botellita de vino tinto para disfrutar de esta copita. Muy práctica. Luego les diré, muy práctica. Pero sí soy así como en la película de Durmiendo con el Enemigo, que pronto, me acuerdo, Jennifer López, ¿no? Y, este, ¿quién era el otro del actor? No me acuerdo, pero abría los cajones y pobre de ella, que abría los cajones y que no estuviera el tenedor así, súper detallado. Los calcetines blanco, blanco, negro, negro, negro. Así es. Pues mira, tiene su lado muy positivo, ¿no? No, la verdad, la verdad es muy padre también, este, ser así. Yo, este, quiero ser así. Lo voy a lograr algún día. Bueno, depende de ustedes. Porque eso, este, habla mucho. Siempre que quieran conocer a una persona, no nomás es la cuestión de verla físicamente, sino que llegar a sus espacios, con su familia, con su entorno, y ver cómo se conduce la gente, cómo se conduce con sus padres y todo, con sus amistades y, sobre todo, el entorno, cómo vive, cómo tiene su casa vestida y todo eso. Eso habla mucho de las personas. Así que hay que ser muy analíticos para continuar en la vida y en nuestros roles y conocer y querer tener esas personas en nuestra vida. Y a mí me encanta, Lupita, que tú tratas a todo mundo con, eres muy linda con toda la gente que te rodea y eso es muy padre. Y te rodeas y haces un ambiente muy bonito. Gracias, hermosa. O sea, yo veo que no haces distinciones, ¿no? Nunca. Sino que tú abrazas y ven y quieres. A papá. Sí. A papá. Y eso habla muy bonito de ti. Yo de pronto llega gente, inclusive, que vienen a hacer presupuestos, empleados, trabajadores, y de pronto llegan a la casa y que si vamos a hacer una remodelación o algo, y a mí me encanta. Oye, gustan algo de tomar, gustan algo de comer, soy algo así. Porque, ¿sabes qué? Mi querida Caro, mi padre y mi madre siempre fueron excelentes anfitriones. Entonces, tengo esa escuela de brindar y de dar. Yo siempre he dicho, quien no nace para servir, no sirve para vivir. Entonces, aquí no es una cuestión de que sea nada más un interés que porque sea de negocios o algo. Es una cuestión de atender y hacer sentir bien a la gente que está cerca de ti. Y ahorita quiero tocar ese tema de la familia, pero antes, Lupita, quiero saber, por ejemplo, ¿cuál es un día normal de Lupita? A ver, un día en el que dices, tengo libre y aún así estás presentable, guapísima, desde temprano. A ver, te levantas. ¿Tienes una rutina para levantarte? ¿Trabajes o no trabajes ese día? Bueno, yo creo que siempre le he dicho a la gente y siempre lo manifiesto a todo mundo, a los jóvenes, a los adultos, a todo mundo. Siempre he comentado que si quieren estar en una comunión y en un entorno pleno y todo eso, que trabajen con agenda, mi querida Caro. O sea, todos tenemos, yo desde que me acuesto, bendito Dios, ya sé qué voy a hacer al siguiente día, si puedo hacer lo que me voy a poner, cómo me voy a vestir. Pero sobre todo, siempre tener esa agenda donde yo creo que lo más importante es que tengas un poquito de ejercicio, un poquito, obviamente, tu alimentación, qué es lo que te vas a poner y tu agenda de trabajo. Esa agenda de trabajo, esa agenda personal, agenda emocional, agenda de satisfacción, muchas cosas. Entonces, yo creo que es muy importante que trabajemos con agenda y yo creo que ese es el éxito. Subes muchos videos en tus redes sociales, en tu Facebook todos los días y siempre guapísima y ya, listo, y digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Entonces, ¿a qué hora tú dices, a mí me gusta estar ya lista, a tal hora yo ya tengo que estar lista? Número uno, me gusta, como siempre he sido una empresaria independiente, estoy muy acostumbrada a trabajar a mis tiempos. Yo creo que no podría trabajar así con agenda y que me tenga impresionada, que no soy de quedar mal. Cuando tengo un compromiso, lo asumo y lo llevo a cabo, ¿no? Pero lo más importante es eso, tener esa actitud de hacer las cosas, hacerlas bien, hacerlas de corazón, pero sí es muy importante eso. O sea, no tengo una rutina exacta, pero no me complico. Si ya tengo una agenda, una cita de trabajo, pues bueno, me programo un poquito más temprano, me levanto, o las cosas. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la clave del éxito, mi querida Carolina? Hacer las cosas con gusto y con placer. Yo, por ejemplo, para mí no es fácil arreglarme y verme guapa que andar en fachas, que normalmente nunca ando en fachas. Es lo que te iba a decir. Nunca ando en fachas. Es lo que te iba a comentar. Y eso tiene mucho que ver para la actitud que uno proyecte, que uno sienta, ¿no? Normalmente, a veces, a mí me pasa la verdad que hay días que digo, no, es que hoy no tengo ganas, no, ni de ver la brocha, ni nada. No tengo ganas. No lo hagan. Exacto. Pero definitivamente cambia la actitud cuando dices, me voy a arreglar, o sea, ya hasta me dan ganas ya de hacer cosas que no estaban en mi día. No, no lo hagan. Yo creo que es muy importante, este, nuestra imagen es nuestra carta de presentación y siempre lo pregono y siempre lo comento. Es muy importante verte bien porque eso te hace sentir bien. Y no es una cuestión de que si tengas medidas 90, 60, 90, no, no, no. Todas, todas son bellas, todos son guapos, no más que a veces de pronto la rutina te hace caer en una situación de depresión. A veces no te das cuenta, no te das cuenta, mi querida Caro. Y la gente, cuando uno se quiere arreglar, cuando uno se quiere ver bien, y estamos hablando de mujeres y de hombres y de diferentes roles, o sea, no es porque seas ama de casa, tienes que andar en fachas, o seas empresario, o que de pronto eres empresario y tienes una actividad muy, muy ajetrada y todo, y te tengas que ver mal, ¿no? Yo creo que es muy importante siempre tu carta de presentación y que tengas ese gusto de verte bien. Yo, por ejemplo, joder, yo, no, no, soy de las que en 30 minutos puede estar peinada, maquillada, vestida y todo. O sea, tengo una agilidad tremenda y no batallo, o sea, al contrario, a mí sí me dices, oye, es que quiero que andes súper relajada y todo, batallo más. Batallo más para vestirme en una cuestión deportiva, por decirlo así, y mira que sí me gusta el deporte, hacer bicicleta y todo, que arreglarme. Para mí es un placer, es como, es como, bueno, en las mujeres es como cuando jugamos a vestir a las muñecas. En serio, chicas, hagan eso. Pues qué bonito que lo disfrutes, qué bonito porque es algo... No lo sabes. Siempre estás listo para cualquier momento, tienes que andar escondiendo y luego sufriendo de que, ay, me llegó sin avisar, ¿no? Oye, claro, pero es que, de veras, o sea, todas jugamos con muñecas en algún momento de nuestra vida, con barbies y lo que sea, entonces, vestirlas, arreglarlas, peinarlas, pues es bueno, es lo mismo como hacerlo con nosotras, o sea, disfrutar ese momento. Independientemente, a lo mejor que no tengas, te digo, como 90, 60, 90 y que no seas una Barbie, al contrario, pues entonces, con más razón, arréglate, vete preciosa, porque todas son lindas, independientemente de su anatomía, todas, o sea, con más cuestiones, más importante eso, de la que sea de que no tengan esas medidas y que no tengan una anatomía, este, a lo mejor perfecta o algo, pues con más razón, mis chicas preciosas se deben de arreglar más, verse más bellas, porque todas son bellas, o sea. Y tiene mucho que ver con la actitud y lo que vas a proyectar, sí es cierto. Sí, como que da vuelta, da vuelta y regresa a ti, entonces, la verdad, sí vale la pena. Así es, así es. Lupita, a ver, ¿y cómo te ha tratado la pandemia? Ay, ay, ay. Pues fíjate que yo no, la verdad, no lo he resentido mucho. No lo he resentido mucho porque soy una persona con mucho positivismo, con mucha actitud, este, desde que pasó esta situación, la verdad, creo que, que pues son momentos difíciles, que la gente tiene que ser conciencia de que, pues bueno, a lo mejor le tocaba, como dicen, un respiro al planeta, un respiro a, a este, al día a día, al acelere, pero el hecho de estar en casa, pues, bueno, siempre hay que buscarle, amiga, el lado amable a las cosas. Bueno, si esta pandemia de pronto mucha gente se quedó sin trabajo y de pronto tenía que estar en casa, pues, bueno, disfruten su casa, disfruten su espacio, su santuario, independientemente de lo que sea y el nivel de vida que tengas, es tu santuario, es lo que a ti te ha costado, lo que te ha hecho, lo que te ha forjado, tu esfuerzo, entonces disfruta, disfruta tu casa, disfruta tu esposa, disfruta tus hijos. A veces los chavos, este, este nivel académico es verdaderamente difícil. Es muy complicado como lo están pasando. Tanto en línea, pero yo digo, oye, chavos, qué padre, oyes, yo hace rato le decía a mi hija, oyes, no, es que estoy en clase, entró a mi recámara y me dice, es que estoy en clase, y en pijama y con el teléfono en la bolsa, y, oye. Es que a todos le agarramos la maña, ¿no? Nomás nos arreglamos de aquí para acá. Oye, quisiera yo haber estado en pijama, en clase, con la clase en línea, en la bolsa de la pijama, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscarle siempre así. Ha sido un cambio muy drástico, ¿no? Pero, pues, sí, buscando el lado positivo. No, 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 hay que fingirse, es lo peor que puedas hacer, o sea, hay que tener actitud ante la vida, ante las situaciones, pero hay que buscarle el lado amable a esta situación de la pandemia para valorar, para valorar que, que a veces no podemos fluir, no podemos salir, no podemos, este, apapachar, hacer las reuniones y eso. A lo mejor es eso. Oye, Lupita. Las cosas por algo pasan, amiga. Y, por ejemplo, este, sabemos que perdiste a tu papi, ¿verdad? Y que estabas muy, muy, este, eras muy allegada a él, convivías mucho con él, compartías muchas cosas. Ay, no, no sabe la complicidad. Por favor, dime cómo le has hecho, porque yo sé que mucha gente ha perdido a algún ser querido y es muy difícil de sobrellevar, ¿no? Toda esta situación. Y yo te veo a ti, o sea, con esa actitud tan padrísima, este, en cualquier tiempo, y yo creo que puede servir para aquellas personas que estén pasando por un momento así también. Sí, fíjate que de pronto me mandan mensajitos que quieren que les... Y mira que la gente, no más, o sea, de todo el mundo, de Barcelona, de Madrid, de muchas partes, que de pronto me dicen, sabes que te sigo porque me encanta tu actitud, tu positivismo ante la vida y todo, y la verdad estoy muy agradecida con la vida, con Dios. Pero sí ha sido muy difícil. El tema de mi papá ha sido muy difícil y, como siempre lo he dicho, de pronto, este, toco fondo, toco fondo porque es, a pesar de ser un, de haber sido un hombre de 83 años, amiga, cuando le comentaron que tenía, este, COVID, fue muy difícil para él. Yo entré al hospital, hablé con él, lo toqué, a mí no me importó que tenía COVID, lo toqué y todo, y le dije, papá, quiero que seas fuerte. Ya había salido hace 5 años, y un problema de, de un tumor del colon, que lo lleve de la mano, bendito Dios, con todos los doctores y todo, y salió adelante. Y esta vez le dije, papi, te saqué del problema del colon, de tu tumor del colon, quiero que esta vez salgas también, quiero actitud y todo. Y era una persona que, a pesar de la edad que tenía mi querida Caro, era un señor con muchos proyectos, estaba empezando una casa en Peñasco, porque él dijo, no, yo me quiero ir a la playa, antes de irse a Guadalajara, que fue donde pasó el problema, este, él había empezado el proyecto, porque decía, cuando regrese de, de, de Guadalajara, quiero que nuestra casa en Peñasco ya esté con, con avances y todo. Y, y yo creo que eso fue lo más difícil. Este, número uno, pues bueno, tú sabes, amarlo, siempre nos disfrutamos muchísimo, mi amigo, no nomás mi papá, mi amigo, que es un, es un, un tema muy importante, que yo siempre le digo a todo mundo, sabes que, eh, sea amigo, sea amable, sea gentil, con toda la gente que te rodea, y sobre todo con tus hijos, con tus padres, tener una relación maravillosa, con tus hermanos, y, y fue muy difícil, fue muy difícil porque, no nomás, este, ver que él no se quería ir, porque a veces un chico dice, ay, es que ya tenía ochenta y tantos años, este, de, oye, dale gracias a Dios, que te lo dio tantos años, y eso, pero, pero él tenía mucha actitud, mucho positivismo, muchos proyectos de vida, de veras, él era un, ah, bueno, si era así, chavo ruco, entonces, porque era alivianadísimo, buena onda, con mucha actitud, con muchos proyectos, y yo creo que eso es lo que más me dolió, porque él me decía, no, no me quiero ir, no quiero eso, entonces, ha sido muy difícil, y sí, he pisado fondo tremendamente, de pronto, hay días que me llegan, y, y, y su recuerdo, y tenía una relación muy padre con él, y todos los días me hablaba, y de pronto que no me hable, de pronto llega, llega a las seis de la tarde, no hay día que yo de pronto digo, ay, no ha hablado mi papá, se me va el rollo, que, que ya no lo tengo, que ya no me puede hablar, y eso, y es eso, es la ausencia, amiga, lo que nos, nos hace sentir tan mal, porque, de alguna forma, pues, siempre siguen en, con, en, con nosotros, ¿no?, en nuestro corazón, en nuestra mente, y cerca de nosotros, yo creo que mi papá por aquí está, de metiche, precioso, sabe ello, este, pero sí, es muy difícil, y a mí me duele mucho, de pronto, ver, amiga, mucha gente en el Facebook, y en mis redes sociales, que pronto veo que, que mi hermano, que mi primo, que mi sobrino, que mi papá, que esto, ay, es tan difícil, o sea, se ha ido tanta gente. Esto, esto continúa, desgraciadamente, y, pues, no nos queda más que esperar tiempos mejores, y echarle ganas a nosotros. Y a nosotros, hacer nuestra parte, ¿verdad?, es muy importante, y, y no, pues, me da gusto verte bien, dentro de lo que cabe, ver que, que están, que siguen. Pues, no me queda otra, mira, mira, mi papá, este, siempre me admiró, por mi temple, siempre decía, mi hija, la más chica, con ese carácter, con esa actitud, todo lo que has logrado, siempre fui el orgullo de mi papá, entonces, no le puedo fallar, yo creo que, no me puede ver débil, aunque a veces te digo, es inevitable, este, pero no me puede ver débil, porque yo era el orgullo de mi papá, entonces, sí, es muy difícil, y toda la gente preciosa que ha perdido, gente, en esta situación de pandemia, yo les quiero decir, que sean fuertes, que tengamos ese carácter, y que lo más importante es, que, que esa comunión, y esa relación preciosa que tenían con toda su, su gente, que han perdido, que esa sea la fortaleza, por eso, siempre hay que tener una relación preciosa, con la gente que amamos. Sí, así es, aprovechar estos tiempos para una llamadita, que no cuesta nada, a lo mejor muchas familias no se pueden, este, juntar físicamente, ¿verdad?, se siguen cuidando, pero, sí es muy importante estar en comunicación, perdonar, soltar, porque ya me ha tocado, mucho con rencores, ¿no? Sí, mucha gente que se queda con eso, ay, es que yo hubiera querido, no, no hay que pensarla mucho, yo creo que estos tiempos nos deben de enseñar. Hace rato hablaba con una tía, hermana de mi mamá, porque fui a comer con mi madre preciosa, que igual también la tengo muy consentida, este, y, y hablé con una tía, porque cuando voy con mi mamá a comer, siempre la comunico con sus hermanas, así como que, ay, mami, echa la chocha con tus hermanas, ¿no?, disfruta. Y hablé con una tía y me decía, oye, es que, ¿sabes qué?, una de mis hijas dura casi ocho meses para hablarme, y yo decía, no, tía, qué horror, o sea, ¿cómo es posible? Sí, claro, claro. O sea, yo, mi mamá, todos los días, todas mis hermanas, todas, mis padres tuvieron diez hijos, falleció un hermano en el 2011, pero todos los hijos siempre estamos al pendiente de ella, siempre le hablamos, y a unas dice queja, lo que pasa es que soy muy chiquiona. Pero sí, yo creo que es muy importante, y sobre todo, independientemente de la relación que, que exista entre los hijos y los padres, porque a veces no son buenas. Claro, en todas las familias. Pero independientemente, si el papá te falló, o los hijos te fallaron, yo creo que esa relación nunca debe de fallar, y, y siempre debe haber, eh, de alguno de los lados, quien dé más, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues, bueno, ahí depende de cada hijo. Así es, y es, este, decisión de uno mismo, ¿no? O sea, sigo cargando con eso, o yo empiezo a cambiar, este... Claro, claro, claro. Lo que sigue también con mi familia es muy importante fomentar a los hijos si están chicos. Son patrones de conducta. Sí, claro. Así es. Y, y cambiando un poquito, este, de temas, sé que, sé que el amor... Como siempre, el motor del mundo. Y, este, Sergio está grabando novela, tú vas, tú acompañas. Encantado. Y, a ver, este, no se, no hay proyectos, se han abierto puertas, no te dicen, a ver, Lupita, dejen más por aquí, bien guapa, que vemos que salgas, este, en pantalla. Fíjate que la gente preciosa, ahorita está grabando novela, mi querido, este, Sergio, regresó a Televisa, que me da mucho gusto porque, pues, bueno, lo amo y su satisfacción y sus proyectos de vida, pues, para mí son triunfos también. Y, este, y sí, fíjate que de pronto me escriben ahí, ¿no? De Barcelona, de pares partes, preciosa la gente con las redes sociales, que de pronto, híjole, qué maravilla, la verdad, las redes sociales, la gente, lo que te proyecta, a la gente, a los alcances que puedas llegar, ¿no? Y de pronto me dicen, oye, dime, ¿qué vas a hacer un, un, este, un, este, no sé, algún tema especial o alguna producción, una participación padrísima y todo en la novela? Pues, bueno, en esta novela, pues, ahorita no, ¿verdad? Porque terminan de grabar hasta, creo que como hasta agosto más o menos, es una novela que va a empezar ahora en abril, pero ellos terminan de grabar hasta agosto. Pero sí hay proyectos, ya hay proyectos. Yo, de hecho, ahora que estuvo Sergio hace, el año pasado grabando en Houston, este, una película, es un videojón, y de pronto me dice el productor, oye, Dupita, ¿quieres entrar aquí a grabar y que no sé qué? Y todo, le dije, no, pues, como quieras, yo así ya saben que soy. Bien dispuesta siempre. Ya saben que soy muy tímida. Dispuesta como siempre. Entonces, sí, entré a grabar ahí unas escenas como pareja de Sergio y que me matan. Que no me matan, pero ahora me mataron. Pero no me asusta, no me asusta si hay muchos proyectos. Te digo, de hecho, siempre Sergio, yo lo he platicado de hacer una película nosotros dos. El otro día me habló una amiga y me dice, oye, esto estoy proponiendo para una película en Miami. Yo estudié actuación y teatro, amiga, este, en la Casa de la Cultura, aquí en nuestro querido Mexicali, con la maestra Manuela Acuña. Y estudié también canto y vocalización con el maestro Caldera. Entonces, pues, bueno, o sea, no me asusta ni la cámara, ni el actuar, ni hacer las cosas, porque yo creo que cuando las cosas las haces de la forma natural, pues, yo creo que fluyen padrísimo, ¿no? Entonces, si vamos a hacer algo por ahí, ya sea con mi querido Sergio o con la gente que me proponga algo, pues, igual también no pasa nada, encantada de la vida. O sea, no le tengo miedo a nada de eso, me gustan mucho los retos. Ay, qué padre, qué padre, qué padre que se apoyen, pero también es complicado, ¿no? O sea, Sergio Goyri sigue siendo un galán y, este, entre ustedes de repente dicen, ok, llegas hasta aquí o le das la libertad, te sientes incómodo, ¿cómo manejas eso? Porque no es, precisamente por eso ese ambiente de los artistas es tan complicado ver que las parejas, sigan juntos por un largo periodo, porque a veces no saben combinar, ¿no? Lo que está saliendo en pantalla con la vida real, y sí me gustaría preguntártelo, porque no es fácil. ¿Han hablado de eso, de que...? Bueno, no es fácil. Yo creo que a él no le gustaría verme en alguna película o en alguna escena de besos o de cama, porque se da mucho. Ahorita las novelas ya no son las novelas de mucho antes, ¿no? Ahorita la verdad son, híjole, las películas y las novelas son de unas escenas tremendas, este, en donde han, este, híjole, les vale las escenas de cama, las escenas de besos y todo, y pues sí es difícil. Bueno, yo te voy a ser sincera, y a mi querido Sergio también y a todo mundo, o sea, cuando me dicen, oye, claro que no me gustaría verlo en escenas ni de cama, ni de besos, no. Para nada. Y yo sé que a él tampoco me gustaría verme a mí involucrada en alguna escena de besos o cosas así. Yo creo que no, porque es un celo normal, amiga, pues. Oye, es el hombre de mi vida, la mujer de su vida, nos amamos, y pues bueno, porque independientemente de que sea actuado y que sea escena y todo, pues bueno, hay una relación y hay una interacción, este, de, físicamente con otra persona que no conoces. Entonces, yo creo que es un celo natural. No es fácil, no es fácil. Sí, claro, no es fácil. Entonces, yo ahorita estoy encantada con esta novela que está haciendo porque sale de todo un señor, todo un caballero, bendito Dios, no tiene pareja, no besos, no escenas de cama. Son esos papeles, por favor, de aquí en adelante. Por favor, mi vida, nada más esos quiero, ¿eh? Your life. Y el papel que puedes hacer es solo de esposa de Sergio Goyne. O sea, si quieres hacer escenas de cama y de besos, solamente conmigo, chiquito. O ya, o ya, este, si está la actriz, pues ya te meten de doble, ¿no? Me ponen la peluca, me ponen el pelo de la actriz y ya, yo sabía, trompa, trompa. Y se arregla el problema. Apapacho, apapacho, cuerpazo, cuerpazo. Entonces, así sí, mi vida. Ahí está, asunto arreglado. Ya solucionamos aquí todo televisivo. Es que, y aparte con la pandemia, papi, más vale conmigo que te veces con otra. Sí, sí, más que nada es por eso, ¿no? Por salud. No por celos, por salud. Ay, qué barbaridad. Oye, no, y el cotorreo, este, antes de la entrevista todavía va buenísimo, ¿no? Es que hay mucho que lavar aquí. Sí, como por ejemplo también, este, estábamos hablando de, del maquillaje, de tus cambios de looks, padrísimos, este, y, y en eso me estabas platicando que estás manejando ya una línea, ya salió. Fíjate que estoy, este, como siempre, ¿no? Como empresaria. Pues la gente me conoce, ya tengo 20 años. El 15 de septiembre del año 2000, perdón, este, empecé como empresaria. Pues empecé con mis clínicas de belleza, con boutiques y otras más, ¿no? Y ahorita estoy encantada porque voy a sacar una línea de maquillaje que, bueno, les voy a decir, espero que no me vayan a hacer, que me traicionen. Se llama Mis Ojos Tus Ojos, la estamos, este, manejando en la Ciudad de México. Ya está registrado, ¿no? Yo tengo Mis Ojos Tus Ojos también. No, eso es únicamente mía. Mis Ojos Tus Ojos. Platícame. Así ya. Anota. Este, Mis Ojos Tus Ojos, este, estamos manejando ahí en la Ciudad de México y es un kit de belleza padrísimo que vamos a lanzar. Ya está patentado, ¿eh? Claro. Ya está patentado. Este, bueno, es lo que es un tratamiento para crecimiento de pestañas, el delineador negro, el rímel y un desmaquillante y toallitas. Es un kit completo. Ah, padrísimo. Muy padre, la verdad, les va a encantar porque recuerden que los ojos son, ahora sí, que el reflejo del alma, así que se tienen que ver espectaculares. Les va a gustar. ¿Ya tienes página o todavía? No, 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 no. Ahorita estamos ya trabajando con el proyecto y lo vamos a lanzar y, pues, bueno, ya sabes, yo encantada. Me encantan los negocios, me encanta siempre estar activa. Estoy aparte, aparte de eso, estamos, mi querido Sergio Goy y tu servidora, trabajando en Guadalajara con un proyecto de muebles de parota. Ahora, son muebles de parota, lo que son repisas, mesas de centro de sala, comedores, antecomedores y unas esculturas. Ahora, este proyecto empezó porque a mí me encanta la parota, me fascina esa madera, es más espectacular por todo lo que conlleva, ¿no? El tiempo, lo que crece, el árbol, la raíz, el corte y todo, es padrísimo lo que te proyecta. Y este detalle del proyecto este se llama, este, I love Lupita. Ah, mira. Porque recuerden que, bueno, mi Sergio Goy y precioso, que de pronto ahí hicieron ahí todo un tremendo detalle en Facebook, se llama I love Lupita en Styling Future by Sergio Goy y porque, pues, bueno, I love Lupita porque Sergio siempre pone en sus... Es como un hashtag, así es, siempre pone a I love Lupita en su Instagram, entonces, hemos estado en diferentes países y sobre todo en Roma y todo, y de pronto una chava salieron corriendo ahí, este, de Roma y de la iglesia y decían, I love Lupita, yo también te amo y todo. Ah, ¿y a poco? Bien bella la gente, la verdad, no sabes el alcance de las redes sociales y, pues, bueno, por eso lo fusionamos, porque ese hashtag de I love Lupita y, este, y sobre todo los muebles, Entonces, a mí me encanta la parota y, aparte, estoy manejando lo que son todas las bases, este, con la cuestión automotriz, porque mi querido Sergio Goy y tiene, bueno, wow, tiene un taller precioso, impresionante en la ciudad de Guadalajara. Ándale. Que se llama Horse Powers y, y, pues, bueno, son de carros clásicos y no clásicos, pero carros que quieren hacer personalizados y todo, es un taller padrísimo, en verdad, súper recomendado en la Ciudad de México, entonces, por eso quisimos fusionar la cuestión de la parota con la cuestión de la automotriz. No paran, no paran, no paran. No, somos tremendos. Y, y bien dicen que eso se hereda, ¿no? Mira nada más lo que tenemos aquí. Bien seré, ahí va ahora sí, este, tus hijos también. Mi hija preciosa, ahora que llegué aquí a Mexicali, en su casa, ella está manejando esta línea que se llama The Mice. Ya saben, es un modismo muy de chavos, ¿no? The Mice. The Mice. Pero bueno, The Mice es porque es un maíz, este, la verdad, inflado, este, al vapor, y tienen diferentes presentaciones, por ejemplo, este es jalapeño, este es cheddar, este es ranchero, este lo están manejando al natural, este es incógnito porque, bueno, es de salsas, este, negras, y este es de fuego, ya saben. Me encanta, me encanta que los jóvenes, o sea, estén haciendo, creando y atreviéndose a ser emprendedores porque no es fácil ser emprendedor. Claro que no, pero yo creo que, bueno, mi hija Katherine ya lo trae y mis hijos lo traen en la cuestión empresarial porque también su papá es un importante empresario aquí en Mexicali. Y aparte, déjame decirte amiga que, por ejemplo, este, este producto no contiene gluten, ni conservadores, ni azúcar, sin nada, o sea, la verdad, es un producto que puede, una botana que pueden disfrutar, pero que no contiene ningún problema tóxico, ni nada, y sí, me encanta, pues imagínense, ¿cómo no voy a apoyar a mi hija? Qué padre, qué padre y qué orgullo ver, este, después a nuestros hijos queriendo, ya, verdad, este, entender, este, hacer este tipo de cosas, y yo creo que eso es muy importante, o sea, si nuestros hijos, sus hijos quieren hacer algo, qué padre que apoyenlos, crean en ellos, porque eso les va a dar la fuerza para, para ellos, para creer en ellos mismos y decir si soy capaz, o sea, tan importante que eso. Y mi hijo Iván Fernández también tiene un proyecto padrísimo que se llama Chumos, que son costillas, este, en, ahora sí que en hornos especiales, cuatro horas en leña de mezquite, y la verdad, con unas guarniciones padrísimas, su socio estudió gastronomía en Estados, perdón, en Europa, y la verdad, las guarniciones son otra cosa, ¿no? O sea, tiene unas charolas padrísimas de costillas de puerco, de costillas, este, de res, de porbelly y todo, y aparte las guarniciones estás hablando de, de, este, de, de elote, de, este, de lo que es, este, ¿cómo se llama? De macaroni, pero no, 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 oye, macaroni, pero no el de bolsa, ¿no? El tradicional que viene por ahí, que nada más lo sé, sí, no, es, es un proceso, toda su cocina, la verdad, de varias horas, varias horas, es un proceso padrísimo, y se llama Chumos, el proyecto de mi hijo Iván Fernández, entonces, pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Toda una familia, la mamá gallina, la mamá gallina, toda una familia emprendedora, padrísimo, ya lo traen en la sangre, y a todos, a todos, a tus hijos, a ti, a Sergio, todo lo que hagan, les deseamos, mucho, mucho éxito, siempre, Lupita, gracias, este, por el, por la entrevista, por invitarnos aquí a tu casa preciosa, y espero que nos invites para ver los casos, porque cada que pisamos esta casa, algo, algo está diferente, sí, entonces, me encanta lo detallista que eres, Gracias, hermosa, gracias, mi caro, gracias a todos, mi gente preciosa de Mexicali, este, ayer vienen unas chicas preciosas a atenderme, siempre me brindan tanto cariño, tanto amor, donde voy, amiga, y es algo bien maravilloso, lo sientes padrísimo, ayer vienen unas chavas a hacerme, este, masajes faciales y todo, y bien lindas, porque incluso me decían, ay, es que estoy nerviosa por estar aquí, todo, con verte y todo, y de hecho, la chava que me atendió ayer, un dato curioso, me decía, oye, es que, eh, hace 20 años, mi hija tenía un año, y tú estabas vestida de Barbie, en las fiestas del sol, y me acuerdo que mi hija me dijo, oye, es que es una Barbie ahí, con un vestido así, y dice, yo volteé y vi una Barbie, espectacular, y la chavita todavía tiene la foto, estamos hablando de 21 años ya, y tenía un año. Pero, ¿qué dice? Está igualita, ¿qué está pasando? Eso es, casi se quiere matar así, es cierto, pero la verdad, muy linda la gente, gracias, gracias por todo eso, y sobre todo, mi Carolina, yo le quiero dejar un mensaje padrísimo a la gente, que el compromiso más importante del ser humano es ser feliz, tener una alineación completa, yo siempre he dicho que somos, son tres esquemas, amiga, la cuestión emocional, que estés pleno en todos los aspectos, saber realmente cómo piensas, qué es lo que quieres, esto, la cuestión del corazón, las emociones, los sentimientos y todo, y la cuestión laboral, la cuestión personal, entonces yo creo que son esquemas bien importantes, amiga. Así es. Y que toda la gente tiene que ser plena en ese aspecto, pero que tienen que trabajar en lo individual, no esperen trabajar en conjunto ni nada, aunque es importante, posteriormente, cuando ustedes estén plenos físicamente, en todos los aspectos, y sobre todo en esos tres esquemas, trabajar en comunión con tu entorno, con la gente que estás, si todos trabajamos en comunión, amiga, va a ser otra situación totalmente diferente. Hermoso mensaje, muy importante, como dicen, tratar de ser feliz, atendernos uno mismo, lo que me decía Lupita cuando llegué, que platicábamos, a veces nos dejamos al último, a veces no queremos invertir en nosotros, en el espacio donde estamos, entonces, muy bonito mensaje que nos dejas, te lo agradezco mucho, y ya sabes que siempre, para mí, yo encantada, cada que tengamos esta oportunidad, y pues gracias a los chicos que nos están apoyando, a Dani, a Bel, muchas gracias, 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 qué lindo. Bye bye, nos vemos en otra entrevista, gracias. Pequitos, lo mejor de la vida para todos, ya saben, mucho chiquito. Pequitos, lo mejor de la vida para todos, ya saben, mucho chiquito.